La cartera de Quisilver con la plástica en la mano, aquí vivimos en familia y nos morimos como hermanos, esta es la letra, y 100 por 35 la llevamos, aquí las habichuelas se pesan en kilogramos, la cubana ahora amarillo como mi hermanito el Mime, las hermas de caja y en la cintura la 10 milímetros, ando ready.